Chica, si te esperas un mes, yo te los pago. Digo, que no puedo pagarte. Digo, espérate un mes y yo te los pago. Y me dijo, la chica, no. Te lo tengo que quitar. Adrián lo operaron la semana pasada de la rodilla. Le pusieron una prótesis externa que costaba 152 euros. Como no pudo pagarla en ese momento, se la retiraron. Al final, Adrián le han puesto hoy la que le han dejado unos amigos de la familia. La consellería asegura que es el protocolo de siempre. Que los pacientes deben adelantar el dinero. Y luego se lo devuelven todo, excepto 30 euros. Pero hay quienes llevan esperando más de un año a que eso ocurra. Enseguida se lo contamos. Adrián camina desde esta tarde con una prótesis de rodilla que le han prestado. Le han quitado la suya recién puesta porque no podía abonar los 152 euros que tiene que pagar por adelantado. La consellería de Sanidad Valenciana dice que ese es el procedimiento y que luego le devuelven prácticamente todo el dinero. El problema es que la familia de Adrián no puede hacer frente a ese desembolso. Se la han tenido que dejar perestada, pero Adrián por fin ha conseguido lo que Sanidad le quitó. Una prótesis con la que puede recuperarse de su lesión de rodilla. Ahora no vamos ya. Y van al hospital donde esta mañana finalmente se la han colocado. Aquí le operaron la semana pasada y le pusieron una que a los dos días Sanidad le retiró al ver que no podía pagarla. Un coste de 152 euros que nadie les advirtió. Le dije a la chica, si te esperas un mes, yo te los pago. Digo, que no es por pagarte. Digo, espérate un mes y yo te los pago. Y me dijo la chica, no, te lo tengo que quitar. Para la familia es un lujo que no se pueden permitir. Pagan 1.200 euros de hipoteca y comen gracias a la ayuda de los vecinos. No llegamos al fin de mes y son todos una historia detrás de otra y ahora vendrán muchos recibos porque no podemos hacer frente a todo eso. No podemos hacer frente. Entonces, ¿cómo voy a pagar yo 152 euros? Esta es una órtesis muy parecida a la que le colocaron a Adrián y después le quisieron cobrar. Se trata de una especie de copago farmacéutico que no todas las familias pueden asumir. Los pacientes deben de abonar por adelantador lo que cuesta y después la Consellería de Sanidad le reembolsa casi el importe íntegro con una aportación máxima, eso sí, de 30 euros por paciente. Según la Consellería de Sanidad, tardan en devolver el dinero entre 3 y 6 meses. Pero lo cierto es que, por ejemplo, Rebeca lleva un año esperando el reembolso. De 200 que pagamos nos tendrían que devolver 170 y a día de hoy no hemos recibido nada. Rebeca también se ha ofrecido a darle la suya a Adrián. Cerca de un centenar de personas de toda España están dispuestas incluso a pagársela. Lo que enfada es esto. Lo que enfada es que nos hayan contado que en ningún momento el PP se planteaba hacer medicamentazo. ¿Carta usted rotundamente aplicar copago en función de la renta? Sí. Yo no voy a hacer el copago. No al copago en sanidad. Es un logro histórico de nuestra nación que no debemos de ninguna de las formas perder. Tenemos una línea roja y la línea roja, desde luego, es la garantía de la sanidad pública universal y gratuita y de la educación pública universal y gratuita. Sin ningún tipo de duda. ¿Usted puede prometer, por ejemplo, que el copago no saldrá adelante? Pase lo que pase. Mire, yo lo que le puedo decir es que el copago no figura en el programa electoral del Partido Popular. Popular, lo pensamos todos, no es partidario de establecer el copago ni en sanidad ni en educación. Que el asunto del copago no se ha abordado ni está en la mesa del Consejo de Ministros. Así de simple y así de claro. Con el tema del copago sanitario, quiero decirle que ese no es un asunto que esté sobre la mesa, no es un asunto que se haya debatido ni en Consejo de Ministros, ni en Comisión Delegada de Asuntos Económicos, ni en Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Y, desde luego, si me pregunta a mí personalmente, yo no soy partidario del copago en la sanidad. La campaña era no rotundo al repago. Y un sistema sanitario y de educación público. Eso es el cambio por el que nosotros estamos luchando en esta campaña electoral. El Partido Popular se compromete a quien educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. ¿Usted cree que va a haber copago después de tantos años anunciado y nunca puesto? Después llegó la victoria electoral y la virulencia reformista. Empezaron los avisos. Y pensar si, por ejemplo, la situación actual, pues tenemos que proveer todos los servicios sanitarios gratuitamente a un señor que gane más de 100.000 euros. El tema de que si las prestaciones farmacéuticas, básicamente, se pudieran pagar por nivel de renta está sobre la mesa. Hasta hace dos días nos decían que esto eran reflexiones personales. E incluso este mismo sábado, Cospedal enmendaba la plana a los que advertían que tendríamos que pagar. ¿Cómo le decimos a la gente que la necesitamos para financiar los servicios públicos y los servicios sanitarios y los servicios educativos? El Partido Popular tiene un compromiso claro y rotundo con los servicios sociales básicos y con los derechos de los ciudadanos. El viernes se aprobará el repago y ese día Rajoy habrá incumplido otra promesa más.